En vez de que aminore el crimen, como dice el ensayo de Roberto, no, no queremos eso, queremos tranquilidad. No es que aminore, sino que definitivamente realicen un gobierno con las facultades que la propia sociedad les otorgó con responsabilidad. No es fácil gobernar ciertamente, pero ¿para qué asumen un cargo que en un momento dado no van a cumplir? La sociedad nos elige en aras de que realmente se busque esa paz, esa tranquilidad y nos gobiernen en aras de que nosotros mismos podamos vivir de manera tranquila. Por eso los abogados aquí reunidos estamos exigiendo, ¿verdad? No lamentándonos, porque la lamentación a estas alturas ya no sirve. Estamos exigiendo el esclarecimiento del homicidio de nuestro compañero Sánchez Morán, ¿verdad? Y que no sea a largo plazo y que tampoco las investigaciones que se realicen, al final de cuentas, se tomen como diciendo, fue en un momento un ajuste de cuentas por el que el compañero en el ejercicio de su profesión realizó un acto deshonesto. No, no queremos eso. Al final de cuentas es un homicidio y como tal se tiene que ver, quien lo haya prometido en todo caso, ¿verdad? Debe defincarse en la responsabilidad correspondiente. Porque al rato, compañeros, ¿qué va a suceder? Por el favor, no debe acontecer esto. Esto.